Bueno, lo primero es que el partido va a ser complicado para los dos, ¿no? Porque, bueno, ambos estamos con la misma opción. Ellos con un poquito más de ventaja porque un empate les sirve. Nosotros estamos obligados a ganar. Vamos a ir todas por todas. Nosotros pensamos que este partido no se va a parecerle nada a que jugamos frente a Estados Unidos. Y va a ser mucho mejor que hicimos frente a Panamá. Eso te lo aseguro. Nosotros hemos jugado otra vez ya con Canadá y conocemos el fútbol de Canadá. Y espero que los jugadores mañana den otra cara como estamos acostumbrados nosotros los cubanos. O sea, pasar de la mala, dejarla atrás y a la buena, que es lo que se viene. Creo que el orgullo que tenemos nosotros, creo que los jugadores están muy mentalizados. Ellos aceitan que Canadá es un rival que nosotros podemos pasar por encima de Canadá. Nosotros, a pesar del resultado con Estados Unidos, tenemos un buen equipo porque hemos llegado acá por derecho propio. Y creo que mañana va a ser un partido muy interesante desde que arranque hasta que se acabe. Bueno, mira, este es un partido muy decisivo, ¿no? Todos los compañeros lo sabemos. El director técnico, el Sierre, el equipo general lo sabe, que es un partido decisivo. Y como tal lo vamos a jugar. Es un partido donde estamos jugando la permanencia y la competencia. Y tenemos que hacer borrón y cuenta nuevo con el partido de Estados Unidos, con lo que sucedió. Y mentalizarnos, hacer un buen trabajo contra Canadá, que pienso que sí se puede. Estamos a seguirle a ese rival. Y va a ser un partido muy importante, muy bonito y muy duro sobre todo. Sencillo. Que confiemos en nosotros mismos, confiemos en los que estamos acá. Confiemos en los que estamos dando la cara, ¿no? Que confiemos en las posibilidades que tenemos, que son reales. Que levantemos la cabeza, que miremos al frente y que luchemos. Todos juntos, sin pelear, apoyándonos. Pienso que con eso es suficiente para hacer un buen resultado. Y entonces los muchachos, si me siguen a mí, me siguen al director técnico, el equipo sigue, el equipo avanza. Y es lo que se quiere. Entonces, si tenemos la cabeza de fuerza, pienso que el partido puede salir. Que es lo importante. La mentalidad, si no está en la cabeza, aunque tengas mucho fútbol, muchas ganas, y no lo tienes en la cabeza, pienso que no sale. Y entonces en la cabeza sí lo tenemos todo y sabemos que este es un partido que es vital para nosotros. Entonces estamos muy concentrados. Estamos todos tirando para adelante juntos. Los que estamos y los que no estamos, bueno, felicidades. Gracias.